El éxito de un equipo de fútbol frecuentemente viene vinculado con un gran grupo de jugadores, un entrenador perfecto para el puesto y hasta es común hablar de la fiel hinchada. Muchas veces quedan de lado los principales protagonistas, los que se encargan de organizar, diseñar y ejecutar ese seleccionado, los dirigentes. En el mundo del fútbol paraguayo, pocos tienen una trayectoria tan importante como lo tiene Juan Ángel Naputo. Juan Ángel siempre se caracterizó por ser líder, desde muy chico. Juan Ángel tiene mucho del padre, el padre fue dirigente, se perfiló y después con el tiempo ya en su juventud también, cuando se fue ya a la universidad, ya era también presidente. No me sorprende que Juan Ángel haya llegado a ser en este momento tan importante dentro del fútbol. Y estoy muy orgullosa de él, estoy muy contenta de él porque está haciendo lo que debe hacer y hace con buena letra. Aunque su letra normalmente es malísima, no se entiende nada de lo que dice. Yo en verdad de chico le vi a mi tío Juan Ángel, a mi tío Juan como yo le digo cariño, ya en su etapa en Cerro Porteño. Y viví el proceso de la selección y los vi crecer y los vi crecer con un grupo de amigos y realmente es increíble verlo donde está. La familia es una familia de liderazgo y es una familia de vocación. Y si me preguntan algo de Juan Ángel yo puedo decir, o sea, como dirigente creo que es excepcional, pero más allá es una muy buena persona. Su vocación estoy seguro que es el dirigente deportivo, lo hace muy bien y sé que va a llegar muy lejos. Es un orgullo verlo donde está. Querido Juan, es difícil ser objetivo cuando hay tanto afecto, pero nada de lo que te pasa es casual. Cuando hay honestidad, capacidad, responsabilidad y si es buena persona seguramente los objetivos se cumplen. Gran abrazo. Bueno Juan Ángel, soy el Tata. No quería dejar de saludarlo y felicitarlo por este muy merecido homenaje que le están haciendo. Particularmente nosotros, todo el cuerpo técnico, tenemos mucho para agradecerle y felicitarlo por tan buena gestión y desearle muchos éxitos para lo que tiene por delante, que realmente es un trabajo muy duro y muy difícil. Le mando un abrazo muy grande, le deseo lo mejor y como siempre muchísimas gracias. Un abrazo. Liderando desde aquella selección olímpica del 92, que invitó a soñar con un futuro alentador hasta el pico máximo, llegando a los cuartos de final de una Copa del Mundo como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y sin olvidar los tres mundiales anteriores en donde fue presidente del departamento de selección. Por todo esto y seguramente mucho más, muchas gracias Juan Ángel y mucho éxito como presidente de la Comebol. Gracias. 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 Gracias.